Alberto, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Feliz año, Andrea. Feliz año, Alberto. Me vas a disculpar, me vas a tener que tener paciencia porque, ¿qué crees? Que mi Internet anda fallando. Ya ves que en esta nueva modalidad de home office de pronto se nos complica con el Internet. Pues, Alberto, ¿cómo ves todo esto que está sucediendo en Estados Unidos y lo inédito, las reacciones de las redes sociales que están bloqueando las cuentas de Donald Trump? Bueno, yo tengo ahí una opinión que recoge varias opiniones colectivas. Una, creo que se tardaron porque había un reclamo de los activistas y la sociedad civil diciendo que Trump desde hace mucho tiempo estaba incitando al odio y también sus simpatizantes. Sin embargo, con el contexto específico de ayer, con esta intentona de golpe o de rebelión o de acto terrorista que todavía no sabemos qué fue, tiene otro matiz porque ya estamos hablando de la censura a un presidente. Es decir, las empresas dicen que ellos tienen reglas cuando tú abres una cuenta en Twitter o en Facebook y si violas esas reglas, como es un contrato privado, ese contrato larguísimo que vemos cuando abrimos la cuenta, pues, técnicamente, ellos sí te pueden cancelar la cuenta, la cuenta en redes sociales, pero el contexto no lo toman en cuenta porque el de ayer es un contexto poderosísimo, político, que puede significar cualquier cosa. Puede significar que ahora Facebook y Twitter pueden silenciar la voz de cualquier presidente. Es decir, no solamente en el caso específico de ayer de Trump, sino que esta medida sentaría un precedente muy grave para que en qué situación Twitter y Facebook van a determinar qué es un golpe o qué no, en qué momento ellos van a decir qué es una rebelión o qué no, en qué momento van a decir qué es algo que es bueno. Yo creo que la regulación y la moderación de contenido digital ya tiene que empezar a ser colectivo. ¿Y cómo funcionaría si algo así, Adriana, y el público que nos escucha? Que las empresas inviten a activistas, organizaciones, a miembros de la sociedad civil a integrar un panel para determinar qué cosas se deben moderar y qué no, para que la decisión no solamente sea de las empresas, porque si no, ya vamos a entrar en una especie de pelea de poderes privados contra poderes públicos. Y eso va a ser muy peligroso si en el futuro Facebook va a empezar a poner presidentes. Yo creo que hay dos puntos de vista muy grandes en esto. Sí fue una demanda antigua de los activistas en Estados Unidos, sobre todo por la violencia que pudo haber en las marchas contra los antifascistas y los pro-Trump. Pero ayer en este contexto tiene otro matiz. Y en la mañana el presidente López Obrador pues retoma esta discusión considerando que eso podría ser un acto de censura. Yo creo que es una oportunidad para empezar a debatir cuáles son los alcances y qué tanto pueden regular los privados, el gobierno y cómo la sociedad civil debemos participar en estos procesos de regulación, Adriana. Alberto, justamente el término que me viene a la mente es este de Internet broken, ¿no? El Internet está roto, el cual habla que justamente ya no tendríamos la misma libertad en las redes sociales o en Internet como suponía a lo mejor en un principio y que ahorita estaríamos básicamente bajo el dominio de empresas como Google, o sea, todo nuestro acceso a la información por Google, Facebook, por Twitter, pero por algunas pequeñas, bueno, por estas grandes empresas, pero solamente por una o dos empresas gigantes a nivel mundial. Esto es, digamos, lo que vimos ayer es un panorama que pues llama mucho la atención porque, como dice, siento un precedente, pero también es una llamada de atención para nosotros para darnos cuenta de qué tipo de contenido o acceso a qué tenemos, ¿no?, diariamente, quién está controlando y moderando, como tú dices, ese contenido, ¿no, Alberto? Exactamente. Hay especialistas en el mundo como Javier Torette que dicen que esto ya es una algoritmocracia, es decir, la gobernanza de los algoritmos, porque lo que pasó ayer en parte fue exacerbado por Facebook y por Twitter, que durante años no regularon las cuentas de muchos de esos activistas, de esta persona que aparece con los cuernos y pintado de celo rojo, tuvo mucha presencia en Facebook y Twitter. Entonces, ¿por qué hasta ahorita actúan y por qué no lo hicieron antes? Ahora, por otro lado, lo que tú mencionas, ¿qué tanto poder tienen estas multinacionales que ya empiezan a desafiar estados? Eso es muy peligroso porque en el futuro ¿a quiénes les vamos a rendir cuentas? Eso parece muy futurista, pero ya lo habían dicho en los ochentas los famosos cyberpunks, unos autores de ciencia ficción que decían que en el futuro Internet no iba a ser la utopía ni la odisea humana ni para compartir conocimientos, sino que le iba a dar más poder a los empresarios y a los bancos. Entonces, estamos ya en ese punto que nos habían advertido de los ochentas. Estas empresas van a empezar a gobernar el mundo de facto porque ya conocen nuestros intereses, a qué horas consumimos, qué nos gusta, dónde estamos. Recientemente, lo meto de colación como un tema local en la Ciudad de México, algunas empresas otorgaron datos personales de algunas feministas para que pudieran ser detenidas. Imagínate cuánta información tienen estas empresas porque ya pueden anticiparse cómo puedes votar o cómo has votado, cómo has comprado ciertas cosas. Yo creo que la gente tiene que empezar a presionar qué tanto poder deben tener estas empresas, así como lo tenemos contra los gobiernos, así como regulamos y protestamos contra los gobiernos. Como sociedad, tenemos que empezar a regular nosotros estas empresas y exigirles que sean más transparentes o que nos incluyan en esos procesos de regulación, como lo hacemos al votar en los gobiernos y en la democracia. Alberto, me atrevo a aventurarme un poquito, a lo mejor a imaginarme ya cosas un poco más impactantes en este tema, pensando en la base de seguidores que tiene Donald Trump y tomando en cuenta que tanto los medios censuraron a Donald Trump el año pasado en uno de sus discursos y ahora las redes sociales que están bloqueándolo y la capacidad que tiene también Donald Trump de llegar y asusar a su base, a su base que sigue siendo no nada más fuerte sino además muy violenta. ¿Ves ahí algún peligro, alguna situación, algún quiebre? Yo digo, no quiero imaginarme que vaya a haber alguna situación más violenta, pero que sea un antes y un después de las redes sociales. Sí, yo voy a ser responsable con mi opinión. Yo creo que esto va a exacerbar más el odio porque al suspender las cuentas de Twitter y Facebook a Trump no lo van a silenciar, solamente van a hacer que se vuelvan más radicals su discurso y esto inevitablemente va a generar violencia y esto va a ser el punto de quiebre como lo dijo Snowden hace unos momentos, déjame leértelo textualmente. Dice, Facebook silencia oficialmente al presidente de los Estados Unidos. Para bien o para mal, esto será recordado como un punto de inflexión en la batalla por el control del habla digital. Snowden tiene mucha razón, a partir de hoy ya las redes sociales ya no van a ser vistas como una plataforma de libertad de expresión, sino van a ser vistas como una plataforma de control y ya con mucho poder político que hasta ahorita no tenían. Entonces, yo creo que estas acciones contra Trump no lo van a silenciar, él va a encontrar la manera a través de sus simpatizantes, yo creo que esta base no se va a reducir, sino que se va a radicalizar y vamos a empezar a ver protestas en otras ciudades. Ya algunos medios ya están reportando que algunas capitales de Estados Unidos tienen protestas. Yo creo que el peligro aquí, Adriana, Julio, es que en las elecciones en México en 2021 y en todas las protestas que va a haber como resultado de la crisis global que viene por las consecuencias del COVID, va a ser muy peligroso el poder que van a tener las redes sociales alentando estas protestas o silenciándolas. Yo creo que ahí ya todos los activistas, investigadores y miembros de la sociedad civil y comunicadores tenemos que ser muy cuidadosos con las definiciones que se plantean desde las redes sociales. O sea, ¿por qué Twitter puede decir que esto es bueno y esto es malo? ¿Por qué Facebook tiene que decir que esto es un revuelto o esto es no? ¿Y por qué los periodistas no podemos alzar la voz y definir exactamente qué está pasando ahorita, Adriana? Creo que es el peligro en estos casos. Pues, Alberto, muy interesante y preocupante todo el panorama que se viene sin duda mucho tema de análisis. Pues, más adelante, si me permite, seguiremos platicando de estos temas. Por lo pronto, te agradezco mucho la atención a esta videollamada y te mando un abrazo, Alberto. Sí, muchas gracias por la invitación. A ver, le pido a la gente que estén atentos al 2021 de este mes porque es cuando se define el cambio de presidencia. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. A ti, Alberto, un abrazo. Pues, Alberto Escorcia, muy interesante con todo esto que nos está comentando.